¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este caso vamos a ver el tema de los contribuyentes que han presentado su última declaración de sus libros electrónicos a través del PLE y no han hecho el cierre correspondiente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hay una multa por ello? Vamos a explicarte, ¿ok? La SUNAT a través de una resolución de superintendencia nos obliga que en nuestro último envío del PLE, es decir, antes de usar el CIRE, que hagamos el cierre correspondiente al registro de compras y al registro de ventas. Es decir, tú puedes ver aquí en el campo 30 que dice el indicador número 1 que se refiere a una entidad operativa y la condición era que esta tenga el número 2 que significa cierre de libro. Si no sabes cómo hacer el cierre y aún no lo haces, aquí te dejo el tutorial en el cual explico paso a paso cómo hacer el cierre y también tengo macros para ello, ¿ok? Entonces, ya sabemos que esta era la obligación tanto para el registro de compras como para el registro de ventas. Ahora, ¿cuál es la normativa que nos obliga a efectuar esa acción? Es decir, la de cerrar nuestros libros de compras y ventas. Esto está estipulado en el artículo 2 de la ARS 040-2022 que modifica el literal A del artículo 5 de la ARS 112-2021. En esta indica lo siguiente. El contribuyente tiene la obligación de cerrar su registro de compras y ventas hasta el periodo anterior a aquel en que se adquiere la obligación de llevar el CIRE. Es decir, si tú estás obligado, la gran mayoría está obligado a partir de octubre, quiere decir que a septiembre, el periodo estamos hablando, hasta el periodo de septiembre que vence en octubre, debiste efectuar el cierre correspondiente. Eso es lo que nos establece la normativa. Ahora, esta obligación sobre todo es para aquellos contribuyentes, de acuerdo a lo que dice la resolución, para los contribuyentes que llevan libros electrónicos a través del PLE o del portal. ¿Por qué? Porque te dice, sin aquella anotación, ni el módulo del registro de ventas del CIRE ni el registro de compras, le permitirán la generación de ambos registros. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no haces el cierre, entre comillas, el CIRE no te permitirá generar el registro de compras y ventas por esa opción. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque operativamente yo he probado y sí te permite hacer la declaración del CIRE de un contribuyente que no ha efectuado el cierre en el PLE. Es decir, lo que indica la ERS no es que se va a cumplir de manera tajante. Más aún que sabemos que uno no puede rectificar, es decir, uno no puede volver a enviar más de una vez el registro de compras y el registro de ventas por el PLE o por el portal del mismo periodo. Es decir, si yo envié mis libros electrónicos del mes de septiembre, yo ya no puedo volver a enviar del mismo periodo porque el sistema me bota un error que ya está presentado. Obviamente, no se puede rectificar. Ahora, la gran pregunta sería, ¿hemos incurrido en alguna infracción por ello? Es decir, ¿hay alguna multa por no haber cerrado nuestros libros electrónicos? ¿Qué nos dice el numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario? Nos establece que es infracción llevar los libros y o registros exigidos por reglamentos o resoluciones de superintendencia sin observar las formas y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Es decir, nosotros, al no cerrar el libro, estamos llevando sin las formas y condiciones establecidas por las normas correspondientes. Hay una norma que me obliga a que el registro de compras y ventas esté cerrado. El cerrado es en el nombre del libro y el nombre forma parte del registro. Por ahí podríamos haber incurrido en este numeral. Ahora, el régimen de gradualidad me dice lo siguiente. Ustedes saben que en el régimen de gradualidad te dice cómo tú debes subsanar una infracción, ¿verdad? Entonces, respecto al numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario, nos dice que uno podrá subsanar rehaciendo los libros y o registros de acuerdo al mal llevado. Porque recordemos que esto es una infracción por llevar sin las formas y condiciones establecidas. Entonces, si nos dice que nosotros vamos a subsanar rehaciendo, esto es algo imposible. ¿Por qué? Porque no podemos volver a enviar los registros de compras y ventas por el PlayPortal si ya lo presentamos esto. Entonces, no hay forma de subsanar. Es decir, operativamente no se puede subsanar si yo ya envié mi registro de compras y ventas del mes de septiembre sin hacer el cierre. Entonces, SUNAT nos aplicará una multa por ello. Personalmente, nosotros consideramos de que no hay ninguna multa. ¿Por qué? Uno, porque no hay forma de cómo subsanar esta infracción y debería de haberlo. Y en caso ya no se subsane, ahí quizás SUNAT podría aplicarme una multa. Pero como operativamente los sistemas de SUNAT no me permiten subsanar, considero personalmente que no debería aplicarse. Ahora, si tú llamas a SUNAT y le haces la consulta acerca de esto, nos informan que internamente SUNAT ha decidido no aplicar multa por ello. Ahora, no hay, obviamente no hay una resolución discrecional que indique eso, no hay un informe que absuelva esa consulta, que seguramente luego saldrá, ¿no? Luego saldrá, pero la idea de SUNAT no es que se aplique una multa por esto, porque en realidad la idea de SUNAT es que todos ya lleven el CIRE, ¿no? Y si SUNAT te estaría quitando esa opción de llevar el CIRE por no hacer el cierre, te estaría diciendo que no puedes cumplir con tus obligaciones tributarias, ¿no? Si bien es cierto, la resolución lo indica así, pero operativamente ya les he indicado que normal te permite llevar el CIRE y normal vas a poder presentar el CIRE al margen de que no hayas cerrado tu registro de compras y ventas por el PLE. Y bien, queridos amigos, esa es la información que quería brindarle, como siempre, esperando que les haya servido mucho. Hasta la próxima, cuídense.